hola hola esos amigos y esas amigas como estamos yo soy ese veto blogs hoy bueno quiero agradecer primero a todos los que se han suscrito a mi canal son ya voy como arriba de 3500 suscriptores cosa que a mí me llena de orgullo amigos yo siempre he dicho en mi canal que para mí un suscriptor vale como un millón ahora yo les voy a decir por qué yo valoro tanto un suscriptor porque cuando yo comencé este canal bueno lo comencé con la idea verdad de quizás dar algunos estén algunas ideas a las personas que están haciendo jardines tal vez van a utilizar pasto piedras mulch cualquier cosa de jardinería tal vez plantas la intención verdad pero les cuento que que pase por tal vez como un año dos años y la verdad pues no no había nadie que miraba los vídeos ni quien se suscribiera a mi canal y pues la verdad eso este así la verdad así si vamos a poner que si pega por decir aquí en el corazón pero me acuerdo que una señora desde argentina saluda a todos los argentinos ya todos a los que son de todas las partes del mundo verdad que ven mis vídeos yo los quiero mucho gracias yo creo que sin ustedes yo yo no soy nadie en esta vida gracias entonces resulta que una señora de argentina que se una suscriptora verdad me comentó que porque yo no sean vídeos que ella estaba esperando un vídeo más y pues éste pues fíjense que gracias a ella esté yo bueno dije bueno por uno yo voy a seguir echando el pan adelante aunque sea uno no mucha palante pero me doy cuenta que a medida que pasa el tiempo uno se va haciendo viejo es cierto uno se va haciendo viejo pero también personas de otros lados me comenzaron a ver o los comienzan a ver a uno y la verdad yo estoy bien 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 contento por eso es que siempre he dicho que para mí un suscriptor es como que si fuera un millón gracias mis amigos y mis amigas hoy vamos a conocer les voy a enseñar unos diseños de jardines pero también yo les voy a enseñar ahorita ya más adentro en unos segundos las piedras que se utiliza para para hacer los jardines verdad las rocas los diseños es parte de lo que yo les voy a enseñar este bueno hacemos una cosa mejor vamos a verlo de una vez dale pues mis amigos y mis amigas los quiero mucho gracias si se van a compartir este vídeo o si le van a dar un like o sabes que o si nada más viste el vídeo hoy no le no me regalas un like ni compartiste nada gracias gracias por ver el vídeo mira un abrazo muy fuerte bien enorme hasta donde tú te encuentres y nos vamos pues ahora sí vámonos bye nos vemos amigo y amiga vamos a dar un pequeño recorrido tú y yo sobre este lugar verdad ya que quiero sugerirte sugerirte algo muchas personas como no tienen idea siempre compran las piedras por por bolsa verdad que si vas a utilizar cantidades pocas si pues está bien cómpralo por bolsa pero si vas a utilizar cantidades grandes mejor que lo compres por yarda por camión cantidades grandes ya que te vas a ahorrar mucho dinero verdad una bolsa siempre es un poquito caro porque se utiliza material para embolsar se utiliza personal se utilizan todos entonces tienen que pagar un poquito más verdad o cobrar un poquito más por una bolsa así es que yo te recomiendo que siempre si vas a utilizar cantidades grandes utilízalo por yarda verdad existen estos lugares en cualquier parte del mundo simplemente siempre hay que tener un poquito buscar información de localidades y lo vas a encontrar amigo y amiga una yarda te cubre 150 pies cuadrados por dos pulgadas de gruesor como tú puedes sacar ese cálculo serían 10 pies a lo largo y 15 a lo ancho y ahí te va a dar 150 pies estas son las otras diferentes tipos de piedras que tú puedes utilizar mi amigo y me y mi amiga y si eres un jardinero está viendo este vídeo saludote mi amigo muy especial ya que también aquí con toda humildad yo hago diseños de jardines también pero no no yo me respeto a todos ustedes que se dedican a ustedes que se dedican a eso porque es un trabajo muy duro aparte que hay que tener talento porque yo sé que ustedes lo tienen y mi respeto para ustedes así es que un saludote pues muy especial y comenzamos pues con los diseños de jardines mis amigos estas piedras son las que se utiliza verdad para hacer estos tipos de jardines siempre mis amigos y mis amigas yo pienso que un jardín yo pienso que es muy fácil de hacer solamente hay que tener un poquito de idea como la que tú estás viendo aquí o agarrando aquí aquí utilizar una piedra negra con con este piedra café muy bonito en este otro vídeo este es un vídeo más como de plantas verdad más como como decoración pero aquí en este volvieron a utilizar una piedra que se llama black slate con una perecita que le dicen charaguchi muy hermosa aquí están utilizando la seminol la rojita que seminol y otra vez la piedra de río aquí mis amigos utilizaron cristal en cristal este vidrio quebrado este es un diseño mis amigos que a mí me gustó y la verdad pues yo te lo pongo para que los veas están muy muy elegantes como este otro diseño también que es de plantas y flores muy pero muy bonito espero que tú agarres unas ideas aquí utilizaron otra vez este la piedra de río que es muy este popular otra vez la piedra de río la piedra de río la número uno en cuanto a ventas es muy bonita como lo pueden ver aquí utilizaron piedrita roja blanca alrededor en esta otra también vuelve la del río otra vez con con la seminol que es un poquito media cafecita aquí utilizaron wine marble y mulch el mulch voy a hacer un vídeo hablando de lo que es el mulch son pedacitos de madera pintados de colores también que lo utilizan para hacer jardines amigo y amiga que utilizaron brumelias las brumelias no nos requieren de mucha agua como aquí también son plantitas que no requieren de mucha agua aquí utilizaron un agave el mulch es este mis amigos son pedacitos de madera con pintados de amarillo más adelante voy a hacer un vídeo aquí utilizaron brumelias muy hermosas las brumelias con piedrecitas aquí utilizaron unos agaves brumelias y las y los impacientes las palmas que bonito en esta utilizaron una piedra de la piedra es playa 100% de méxico playa de piedra mexicana en este diseño utilizaron la palmita la seminol que es la piedra este que está abajo ver la cafecita este otro diseño también mi amigo combinaron y mi amiga lo negro y lo blanco aquí utilizaron mulch y piedra verdad el mulch es la maderita pintada aquí utilizaron plantitas y esto fue todo mis amigos nos vemos en el próximo vídeo hasta el final del vídeo quiero enseñarles algo apenas hace como una semana y otra semana y media que le puse fertilizante a unas bogambilias presentándoles el fertilizante verdad ya para despedir este vídeo quiero enseñarles más o menos cómo van las bogambilias tal vez más al rato un vídeo más entero pero si te puedes ir a mi canal para que veas el de que yo te estoy hablando le puse un fertilizante que vamos a enseñar aquí tantito aquí el fertilizante que le agregué a estos bogambilias y si se dan cuenta el resultado el resultado ya viene se va en dos semanitas más esto va a estar muy bonito aquí hay otra que cuando le puse el fertilizante estaba bien este puras varitas y ahorita miren cómo viene de la flor es que les recomiendo pues que vayan a ver el vídeo que el de que les estoy hablando del fertilizante que le aplique y nada este gracias por quedarse hasta el final muchísimas gracias gracias y lo si vas a compartir o si le vas a dar un like yo te lo agradezco y nos vemos pues en el próximo vídeo gracias